Historia, segundo grado, bloque 2, secuencia 12, el poderío mexica, la visión mexica del mundo. Los mexicas estuvieron peregrinando por más de 150 años luego de que, por mandato de su dios Huitzilopochtli, salieron de Aztlán, un lugar mítico en busca de mejores condiciones de vida. El peregrinaje concluyó con la fundación de México Tenochtitlán, un imperio en el que el pago de tributos, los sacrificios humanos y la práctica de la guerra fueron una constante. ¿Cuál fue el modo de pensar de los mexicas y cómo se reflejó en su ejercicio del poder? Veámoslo. Hacia el siglo XIII, los mexicas llegaron a la Cuenca de México. Más de un siglo después, en el año 1325, lograron fundar la ciudad de México Tenochtitlán, en cuyo centro erigieron un templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Se asentaron en los islotes de la parte occidental del lago de Texcoco. Estaban en posesión de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes tuvieron que pagar tributo. En los siguientes años, mejoró la posición política de los mexicas, realizaron matrimonios por conveniencia y combatieron junto con los tepanecas. Tras la muerte del señor de Azcapotzalco, los mexicas no pudieron entenderse con Maxtla, su sucesor, por lo que decidieron unirse a los acolhuas de Texcoco, que estaban en guerra con Azcapotzalco. En 1428, vencieron. Y poco tiempo después, se conformó la Triple Alianza, integrada por Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlán. De acuerdo con su cosmovisión, esta alianza tenía una estructura en la que a cada integrante le correspondía uno de los tres niveles del universo. El cielo, la tierra y el inframundo. Los mexicas quedaron a cargo de la dirección militar. Los mexicas afirmaban que el sol había nacido en Teotihuacán gracias al sacrificio de Nanahuatzin, quien se arrojó al fuego para dar vida a un nuevo sol. Y por esta razón, la humanidad había quedado en veuda con él. Creían que, antes de la existencia del actual astro solar, hubo otros cuatro soles que fueron arrasados por fuerzas naturales, como el viento y el agua. Temían que el quinto sol también fuera destruido. Y para evitarlo, le ofrecían sacrificios a él y a otras deidades. Así, la mayoría de los prisioneros de guerra eran sacrificados en honor de Huitzilopochtli, el sol, extrayéndole su corazón y su cráneo se pegaba con estuco o pasta de cal para formar el zompantli, que era una hilera de cabezas. La guerra se hizo una constante, y el número de reinos y señoríos conquistados comenzó a crecer. El trato que se le daba a cada uno dependía de la resistencia presentada. Si se rendían, eran tratados con benevolencia, y se respetaba su cultura, su lengua y su autoridad tradicional. Pero, si se resistían, las sanciones eran mayores. Los señoríos conquistados pagaban tributo para la expansión, crecimiento y estabilidad de los mexicas, por lo que recibían ropa, pieles de animales, maíz, frijol, frutos, cacao, conchas, tintes, plumas y oro, entre otros objetos. También tenían que participar en la realización de obras públicas y aportar hombres para la guerra. Así, los mexicas pudieron consolidar rutas comerciales, obtener materias primas, mano de obra, guerreros y prisioneros de guerra, que jugaron un papel fundamental en sus ritos. Las guerras floridas, que eran batallas pactadas entre los pueblos contrincantes, se hacían con el propósito de obtener prisioneros para los sacrificios. La expansión de los mexicas a través de la guerra y el tributo continuó hasta el siglo XVI. Los señoríos que quedaron bajo su dominio se extendieron de costa a costa del país y desde Querétaro hasta Oaxaca. En 1502, el poder mexica comenzó a consolidarse y se encontraba en pleno esplendor, cuando entró en contacto con el ejército español. Para los mexicas, la guerra tuvo un papel fundamental, tanto para su economía como para su religión. Al paso del tiempo, más que la expansión territorial, lo que los mexicas lograron con la guerra fue el acceso a bienes, recursos naturales y a la fuerza de trabajo. Gracias a esto, México Tenochtitlán se convirtió en una gran ciudad. ¿Cuál era la importancia de la guerra, el tributo y el sacrificio en la visión del mundo mexica?